Muy buenas chicos y chicas, que tal, soy Garal y hoy os traigo una build, como me han dicho que diga en los comentarios, de Firecrest clasificado para PvP En concreto más para los modos escaramuza y hasta el fin, pero también puede servir perfectamente para zona oscura Así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, que comenzamos Bueno, empecemos hablando del propósito que tiene esta build Esta build está hecha para ser un asistente de lujo en las partidas No vamos a ser el que más mate y no podemos ir en plan de agresivo por la vida Nosotros tenemos que mantenernos en una segunda línea, hacer que todos los objetivos posibles ardan Centrarnos en los objetivos que están ardiendo y apoyar a nuestros compañeros Tanto con la torreta, tanto con la mina rastreadora o con las granadas incendiarias Que son las tres fuentes, una de las tres fuentes de hacer que los enemigos ardan También tendremos nuestros disparos, pero estas son las más inmediatas y las que más probabilidad tienen Ya que es el 100%, granadas, torreta de fuego y mina incendiaria Dicho esto, ya sabéis, hay que mantenerse en un segundo plano, en una segunda línea de tiro Dejando que nuestros compañeros sean los que se centren en el combate Y nosotros asistiendoles en el mismo, haciendo que los enemigos ardan Centrando nuestro fuego en los enemigos que están ardiendo y apoyando al grupo No vamos a ser unos destructores, vamos a ser el apoyo del grupo Los asistentes de lujo, como puede ser Messi o como puede ser cualquier buen jugador de baloncesto ¿Vale? Se nota que no domino mucho el baloncesto Así que nada, para que veáis un ejemplo de cómo se tiene que comportar uno cuando lleve esta build Os he preparado este vídeo dentro vídeo ¡Gracias! 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 Los relegados están por delante Acabamos de quedarnos atrás Hemos tomado la delantera ¡Gracias! 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 Como veis, aceleración de habilidades y cura por muerte, muy interesante porque va a ser una de las pocas fuentes de curación que vamos a tener, no nos ponemos salud, nuestra salud ya va a ser baja de por sí, así que cura por muerte, para aprovechar que cuando matemos nos suba un poquito la vida, ¿vale? Pues ya veis como va el pecho, vamos a pasar a la máscara, la tenemos con potencia de habilidad, da igual que la cifra sea baja, ya sabéis que en los modos de caramuza y hasta el fin se normalizan las cifras Le he puesto resistencia a quemadura y muy importante me parece ya que podemos ser afectados por nuestro propio fuego, así que así tenemos la... las quemaduras se nos irán antes que a los enemigos si no tienen puesto el set como nosotros, ¿vale? Y a electrónica, todo full electrónica a partir de aquí, también como veis la rodillera con potencia de habilidad y le he puesto quemaduras y con moción para cuando nos ataquen las torretas eléctricas o las granadas, ¿vale? Y quemaduras que no nos falte, también desorientar En la mochila también es otra caballo y red, toda electrónica y potencia de habilidad y capacidad de munición, aquí quizá podríamos quitar la capacidad de munición y meter la resistencia a quemaduras Bueno, lo dejo a vuestra discreción, ¿vale? En los guantes, como veis, daño y rifle de asalto, vamos a aprovecharlo en nuestras dos armas Aceleración de habilidades y cura por muerte Olvidados del crítico, este set no está hecho para disparos críticos Y por último, en la pistolera, aceleración de habilidades, indispensable, ¿de acuerdo? Explicado todo esto, no tiene más que decir que los mods de rendimiento tienen que ser de daño de torreta, ¿vale? Los cuatro mods de daño de torreta, así tenemos un 16% más de daño de la torreta Y los de prototipo, de electrónica, todos con aceleración de habilidades Perdón, para tener prestas nuestras habilidades lo antes posible Vámonos a las armas Como veis, de arma principal, una M4 ligera Con competencia, para que lleguemos con total seguridad a ese aumento de daño Intensidad, la primera bala de cada cargador tiene un 25% de probabilidad de causar quemaduras al objetivo E imperdonable en el talento libre En el talento libre podéis colocaros algún otro, como podría ser reflejos o brutalidad Bueno, como es PvP, he optado por imperdonable Ya que rara vez vamos a tener la... Vaya, vaya, se me ha unido una gente al equipo En plena grabación Lo siento, compi, tengo que quitarte Y ponerte y ponerme en privado ¿Vale? Seguimos grabando, disculpadme esta breve interrupción de no haberlo hecho antes Como decía, la M4 ligera Con competencia, intensidad y el talento libre podéis poneros imperdonable Podéis poneros reflejos o brutalidad Yo he optado por imperdonable ya que es PvP Y rara vez vamos a tener toda la vida llena Aunque, bueno, si estamos en segunda línea de batalla puede que sí Pero bueno, si no os gusta, pues ya os digo Puedes colocaros algún otro talento de daño que os mole ¿Vale? Y en el MDR urbano, pues estamos en la misma Competencia, intensidad y distraído Me pongo el MDR por este talento que aumenta el daño contra objetivos con estados alterados Ya veis, 18% el talento distraído Y ya esté el objetivo Conmocionado, ardiendo, cegado o cualquier otro estado alterado Le vamos a hacer más daño, ¿vale? O sangrando, por ejemplo Le hacemos un 18% de daño extra que sumado al 15% del set Que nos da con objetivos ardiendo Si el objetivo está ardiendo, pues ganamos un 33% de daño extra contra ese objetivo ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto Vamos a ver cómo llevamos las armas Van ahí las dos iguales Daño de tiro en la cabeza Daño crítico de arma Disparo crítico Daño de tiro en la cabeza Disparo crítico Daño crítico de arma Tiempo de recarga Aquí va con puntería Daño crítico Lo que se despache en el tope Lo importante es el tiempo de recarga Y aquí, pues capacidad del cargador Disparo crítico Cadencia de fuego Si podéis tener aquí velocidad de recarga Mejor que mejor, ¿vale? Sería capacidad del cargador Velocidad de recarga Y cadencia de fuego No tengo ningún cargador ahora mismo así Pero bueno, así es como debería ser Capacidad del cargador Tiempo de recarga Cadencia de fuego Y aquí en el MDR Pues tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Daño de tiro en la cabeza Daño crítico de arma Aquí debería ir disparo crítico Daño de tiro en la cabeza Disparo crítico Daño crítico de arma Por aumentar un poquito el crítico Que alguno que otro sea crítico Por si me estáis preguntando por qué lo llevo Y aquí, pues lo importante es tiempo de recarga Quizá aquí distancia óptima Así rente un poquito más Ya que esta arma la vamos a usar Cuanto más lejos mejor Daño crítico de arma Capacidad del cargador Ya sabéis Velocidad de recarga Y cadencia de fuego Serían las tres estadísticas ideales Del cargador, ¿vale? Dicho esto, la pistola Pues bueno Si la queréis poner la pistola También con intensidad y frialdad Para que todas tengan esa capacidad De hacer la primera bala Que tengan la primera bala Un 27% de probabilidad De que hacer que el enemigo arda El 25% del talento de intensidad Más el 2% que nos da el set De las balas ¿Vale? Y con frialdad Pues los tiros en la cabeza Reduce el enfriamiento de habilidades Por si necesitáis con urgencia Tener alguna habilidad Os dedicáis a disparar con la cabeza Con la pistola a la cabeza Y cada disparo Un 5% de aceleración de habilidades ¿Vale? Dicho todo esto Nos vamos a las habilidades No tiene mucho que decir Nuestra torreta Indispensable para este set Torreta de fuego Siempre hay que colocarla Delante de nosotros Nunca en nuestra propia posición Siempre delante de nosotros Para que cuando se nos acerque los enemigos Lo primero que hagan es Toparse con la torreta Y a nosotros Le hagamos la bienvenida Con los disparos ¿Vale? Siempre delante de nosotros Y también la mina arrastradora Con explosión aérea Que ya sabéis que hace que Que tienen los explosivos incendiarios Que hacen que los enemigos Ardan en llamas Y en ese momento Pues les disparamos Obviamente Esta habilidad Hay que tirarla siempre A los enemigos Que estén Con nuestros compañeros Siempre Para que empiecen a arder Y nuestros compañeros Puedan dispararles Con total calma Y tranquilidad Es importante Que alguno de nuestros compañeros Tenga La estación de apoyo Con el mod inmunizador Para que ellos no ardan Y los enemigos sí ¿Vale? Esto es ya coordinación Con el grupo Ellos se ponen La estación de apoyo Con el inmunizador Nosotros lanzamos ahí Nuestra mina arrastradora Los enemigos arden Nuestros compañeros no Y se encargan de ello Con sus armas ¿Vale? Y con la torreta de fuego Pues lo mismo La tiramos lo más cerca posible De nuestros compañeros Siempre la torreta Tiene que estar entre Nuestros compañeros y nosotros ¿Vale? Y siempre lo más cerca De nuestros compañeros posible Para que sea un gran apoyo Con esto acabamos las habilidades Y nos vamos a los talentos Siempre, siempre en PvP No puede faltar Médicos de combate Nosotros nos tomamos el botiquín Y aparte de curarnos a nosotros Curamos a nuestros compañeros Siempre que estén dentro de 20 metros Incluso aunque nosotros Tengamos la vida llena Nos podemos tomar un botiquín Y curar a nuestros compañeros Ya sabéis que somos asistentes Somos un apoyo Tenemos que ser altruistas Con nuestros recursos ¿Vale? También recordad Usar siempre Las granadas de Incendiarias Que los modos Hasta el fin Y Jaramuza Nos las reponen Cuando morimos ¿Vale? Así que tendremos 6 Y usadlas siempre Para hacer que los enemigos Sardan en llamas ¿Vale? No olvidéis nunca Que tenéis ahí un recurso Que se repone Y que es muy útil Seguimos con los talentos Contraataque Llega a salud baja Para reducir los enfriamientos De habilidades Nada Tenemos salud baja Tenemos ese 20% De aceleración de habilidades Que nos puede colocar La mina arrastradora En ese momento La lanzamos Y nuestro rival Pues ya está Ardiendo Nosotros podemos escapar O incluso Matarlo en ese momento Si tiene también La vida bajita Recordad que vamos a estar Bajitos en armas Este no puede faltar Llamarada Ya que si causamos Quemaduras A un objetivo Hay un 30% De probabilidades De que el resto De objetivos En 10 metros También ardan Este no puede faltar Y he decidido Colocarme Reacción en cadena Para aprovechar Mejor el daño De la mina arrastradora Causar un 20% Más de daño Si golpeamos A más de un enemigo A la vez ¿Vale? ¿Qué no os gusta Reacción en cadena? Pues os podéis colocar Apoyo de tecnología Y cada vez que matemos A un enemigo La torreta Nos va a durar 10 segundos más Aunque eso Yo lo veo un poco Absurdo Ya que con la electrónica Que llevamos La torreta Nos va a durar Muchísimo Y más aún Del enfriamiento De habilidades Que llevamos ¿Vale? Es decir La torreta La vamos a tener lista Antes de que se destruya La que ya hemos puesto Así que yo este Lo veo un poco Absurdo Preferiría Este ¿Vale? Con estos cuatro Yo creo que Que vamos muy bien Y nada más Con esto ya se acaba La explicación Del set Yo espero Que os haya molado Espero que cuando lo pruebéis Veáis que sois unos Asistentes de lujo Que aunque no seáis Vosotros los que matáis Muchos Si que os vais a sentir Poderoso En ese rol De apoyo Así que nada Hasta aquí este vídeo Con la build De Firecrest Espero que Que os haya resultado útil Recordad Que podéis seguirme En mis redes sociales Oficiales Tanto en Twitter Como en Instagram Y que para todo lo demás Ahí tenéis la caja De comentarios Y ya sabéis Hacedme el triple combo Like Compartir Y suscribir Que eso siempre ayuda A seguir subiendo Contenido Muchísimas gracias Por verlo Que tengáis un gran día Y hasta la próxima Chao 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 Chao